Alejandra Marisa Rodríguez, una platense de 60 años, ganó el título de Miss Rostro en la final nacional de Miss Universo celebrada en Buenos Aires. Además, se ubicó entre las 15 mejores entre las 27 competidoras. Alejandra Rodríguez se coronó como Miss Buenos Aires a los 60 años y su historia de vida generó, obviamente, entre todas las cosas, muchísima repercusión. La tenemos aquí en La Mañana del Cuatro, así que vamos a comentar y a charlar con todo de Alejandra en este momento. Ale, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Cecilia, José y el equipo de La Mañana del Cuatro te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto que me hayan invitado al programa. Muy contenta de conocerlos. No, el gusto es nuestro de que estés del otro lado y obviamente compartiendo toda esta experiencia. Primero que nada, ¿conocés Jujuy? ¿Has venido alguna vez a Jujuy? Sí, estuve en el 2021. Primero que nada, pido disculpas porque estuve súper engripada, así que todavía estoy con la voz un poco tomada. No te preocupes, que estamos todos iguales. Mirá, estuve por primera vez en el 2021. Hicimos un viaje a Salta y Jujuy con un grupo de amigas. Así que conocí, bueno, Fuma Marca, Cerro de los Siete Colores, Tiltara. La verdad, qué hermoso que te puedo decir. Estuve parando en Tiltara unos días. Sí, muy lindo. Siempre me gustaría volver, así que acepto invitaciones. Igualmente, a Jujuy siempre se vuelve Ale, quédate tranquila. Empecemos a contar acerca de lo que ha sido esta experiencia para vos y también algo que me llamó mucho la atención en cómo se ha conmovido la gente o las personas en torno a lo que es tu historia de vida. No sé, desde qué lugar querés empezar a contarnos toda esta experiencia de nada, desde el lugar de Miss Universo. Sí, la verdad que la repercusión que tuvo fue increíble. Me sigue sorprendiendo. No sé qué habrá en la historia que llama tanto la atención. La verdad que no sabría decirle. Porque más allá de que tengo 60 años, bueno, sé que ha habido otras candidatas en el mundo que también a raíz de este cambio se han presentado. Y no sé si han logrado la repercusión que he tenido yo. Así que me sorprende. Mirá, yo lo podría contar desde mi experiencia. Yo estoy contando un poco, me gustaría por ahí empezar a variar un poco la historia porque siempre cuento un poco lo mismo y tal vez siempre hay otros ángulos de los cuales uno puede abordar una misma historia. Yo lo que te diría que para mí fue algo que me llegó absolutamente de casualidad. No lo busqué. Se dio así. Y bueno, la vida me puso en este lugar, en este momento. Y bueno, lo estoy tomando como un gran desafío y como una gran responsabilidad. Pero verdaderamente yo me presenté porque nunca fui modelo, nunca tuve nada que ver con el mundo de las pices ni del contagio. Y tengo una amiga que empezó a modelar a partir de los 50, en la escuela que acá justamente tuvo a cargo todo lo que es la organización del Universo Provincial de Buenos Aires. Y ella me informó que estaba este certamen, que habían ampliado la edad y que ella pensaba que yo me tenía que presentar. Y bueno, lo dudé muchísimo. Te digo la verdad, lo dudé muchísimo. Pero bueno, finalmente lo hice sin imaginarme nunca que iba a ganar. Te digo la verdad, no lo imaginé. Y ahora, Alejandra, y en el marco de esto, de esta repercusión que tuvo no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo, ¿por qué crees, y a ver si se entiende la pregunta, ¿por qué crees que es noticia que una persona, una mujer o un hombre de más de 60 años quieran cumplir su sueño? ¿Por qué es noticia eso? ¿Por qué no tenerlo como algo totalmente natural? Claro, y yo creo que la noticia es porque, todo lo que yo siempre cuento al respecto, todos los prejuicios que siguen siendo respecto a la edad. Es como que a cierta edad, aparentemente, la vida está terminada, ya nos tenemos que dedicar a jubilarnos, a cuidar a los nietos, y no podemos, debe ser hermoso cuidar nietos. Lo digo, podemos hacer otras cosas. No solamente presentarnos en un certamen, sino cualquier proyecto que tengamos ganas de emprender, nunca es tarde para hacerlo. Si uno tiene las ganas, tiene la fuerza, que está bien físicamente, ¿por qué no? Cualquier proyecto que hayamos tenido ahí pendiente, o algo que nos guste hacer, no hay tiempo para cumplir. Entonces, bueno, yo creo que eso pegó muchísimo. Es lo que la gente me ha dicho. Me dicen, al final de verte a vos, yo me estoy animando. Hay gente que me escribe y me dice, me puse a estudiar abogacía, no sé, me puse a hacer un curso de algo que no me animaba, me puse a estudiar teatro, a estudiar música, a cantar, y me parece que ese es un mensaje que está muy bueno. Ale, yo quería preguntarte en torno a lo que había sido esta participación, y qué es lo que está sucediendo con los estereotipos. Acá nombraba algo mi compañero, que tiene que ver con la edad, pero hablamos en otro sentido también, porque creo que de alguna forma, si bien los concursos o los lugares donde se participa con la belleza de las personas, de alguna forma se van transformando, ¿no? ¿Cuál ha sido tu sensación estando adentro de un concurso? Porque uno por ahí los puede ver y no sabe qué es lo que pasa realmente, pero qué es lo que pasa cuando uno está adentro, está participando, y uno no lo quiere decir, pero muchas veces también está compitiendo, ¿no? Mirá, yo no soy competitiva, pero creo que el espíritu de esos certámenes es la competencia. En algún punto sigue siendo competitivo y bueno, no está mal, porque existen 28 participantes y una sola va a ganar. Más allá de que todas tuvimos alguna mención, todas no, pero muchas, tuvimos alguna mención, como yo que fui elegida al mejor rostro, otras chicas la mejor pasarela, la más elegante, hubo varios reconocimientos. Pero bueno, gana una, entonces directamente, a quien uno no quiera, se genera una especie de competencia. Me parece que es el espíritu de este tipo de certámenes y no está mal, yo no lo veo mal, porque bueno, hay tantas cosas en las cuales uno puede emprender, no tiene por qué ser un certamen de belleza. Totalmente. Claro, hay tantas cosas en la vida. A mí me tocó esto y bueno, lo acepté como un desafío, pero hay otras maneras sin que sea competitivo. Yo creo que la competencia siempre tiene que ser con uno mismo, por superarse a uno mismo en algo que quiere emprender, si es lo que quiere. Si no, también es muy válido dedicarse a no hacer nada y a pasear y estar tranquilo. Yo creo que todo lo que a uno le haga feliz es lo que vale, sin importar lo que haga el otro. Si a uno le hace feliz estar sentado en el banco de la plaza, mirá, tomando sol, me parece bárbaro. O sea, no hay que esforzar nada. Siempre que se pueda que sea una elección, ¿verdad? Eso me parece que está bueno. Exacto, exacto. Ahora, Ale, ¿sentís que después de esta posibilidad, de esta oportunidad o hasta de esta experiencia, porque acá hablamos de una experiencia concretamente, hay un antes y un después en tu vida? ¿Sentís como que decís, bueno, después de esto me voy a transformar desde este lugar o todo sigue siendo igual, yo sigo siendo la misma persona que era? ¿Cómo lo vivís? Bueno, como vos bien decís, la experiencia fue única e irrepetible, inesperada, en algún punto me cambió la vida, pero más que nada desde la percepción externa. O sea, yo obviamente sí, estoy siendo la misma. Lo que sí me cambió en cuanto a que me di cuenta de que soy capaz de hacer cosas que antes tal vez pensaba que no era capaz. O sea, me animé a hacer algo, trascendí un límite propio y eso me sirvió para reconocerme en... Bien. Perdón. No, no, seguí tranquila, seguí tranquila. Me sirvió para reconocerme en decir, bueno, yo era muy tímida, te digo la verdad. Claro. No sé si me hubiera animado a enfrentar una cámara así con la normalidad que lo estoy haciendo ahora. Y la vida me obligó a hacer 100 entrevistas en menos de un mes. Y la verdad que ni siquiera me puse nerviosa. Sí, fue impresionante. Y te digo la verdad, ni siquiera me puse nerviosa en ninguna. Y creo que respondí bien, me salieron... Yo soy periodista también, además de ser abogada, soy periodista. Y bueno, creo que lo que yo rescato es que tengo ganas de sacar del baúl ese título de periodista y ponerme a hacer algo en ese sentido. Me gustaría, también me gustaría hacer por ahí algún desfile ocasionalmente. O sea, son dos facetas que yo las tenía como imposibles en mi vida o nunca las había pensado o el periodismo ya dejado de lado. Y bueno, y resurgieron ahora. Así que creo que eso ya vale muchísimo para mí misma, ¿no? Se abren puertas, ¿no? Que eso también es lo importante. Por último, Alejandra, recién hacías referencia, ¿no? Que cuando decidís participar en un certamen como este te expones ante un jurado en este caso, pero también ante mucha gente a través de, por ejemplo, las redes sociales. Sí. ¿Cómo conviviste con eso? Porque siempre que hablamos, hablamos, por ejemplo, acá tenemos la fiesta de los estudiantes, niñas de 15, 16 años que también tiene que convivir con la crítica a través de las redes. En tu caso en particular, donde ya tenés más herramientas para poder enfrentar eso. ¿Cómo lo encaraste? Bueno, mirá, yo te diría que el 80% de las opiniones fueron positivas. Mirá qué bueno. Pero nunca fue un 20% de gente que dice las peores barbaridades. Y yo siempre digo que hay que estar muy equilibrado para que eso no te afecte. Verdaderamente a mí no me afectó, hasta algunas me dan gracia, pero yo me pongo en el lugar de una persona que no está bien o que necesita por ahí que la apoyen o necesita reforzar su autoestima, lo mal que le puede hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. A raíz de las críticas yo noté cómo sigue existiendo tan arraigado el prejuicio todavía en una gran parte de la sociedad. Todas las críticas eran en referencia a la edad, ¿no? A decir, ya estás vieja para esto, le estás sacando el lugar a las jóvenes, ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Por qué no te vas a cuidar a tus nietos? ¿Sos de la tercera edad? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Tenés una arruga? ¿Tenés arrugas? Y sí, la verdad que tengo 60 años, alguna arruga voy a tener, ¿no? Entonces es como muy cruel, si es una persona que no está bien plantada, yo creo que habría que desterrar o luchar contra esa discriminación. Porque la verdad que los primeros que discriminan son las personas de esa edad. Yo creo que tal vez porque en el fondo tienen un poco de envidia o les gustaría estar haciendo eso, no se animan. Entonces la mejor manera de sacarse el problema de encima es insultar al que está haciendo. Claro. Claro.